Grita Radio, señal binaria en el Festival Machaca el próximo fin de semana, sábado, haciendo una cobertura especial, así que no se lo pueden perder. Pero antes, pues obviamente queremos platicar con Mario. Mario también trae nuevo material, trae nuevas cosas que nos va a estar platicando con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien. ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Cómo estáis? Todo muy bien, gracias. Ya vimos que andas por ahí dándote una vueltecita por el Centro Histórico, recorriendo un poco las calles calurosas. ¿Cómo te ha tratado la Ciudad de México? Bueno, pues muy bien. La verdad que la gente es estupenda, magnífico, todo. La verdad que de momento estoy muy contento. Perfecto, muy bien. Oye, platícanos un poquito de este nuevo proyecto que estás lanzando. Bueno, pues mira, es una canción que se llama Fin, que grabé con el gran David Summers, que es el single que estamos presentando. Y estamos presentando también el disco que se llama Septiembre, que fue un disco que se hizo en vivo en Madrid, en el Teatro Coliseum. Ok. Oye, ¿cómo fue el tema de contactar a David Summers, un músico ya de muchos años ahí con los hombres G? ¿Cómo se da esta colaboración? Bueno, pues con David Summers lo que hicimos es que, bueno, le conocía, estaba haciendo una canción y me parecía que sería estupendo que él pudiera cantar esa canción. Y así de sencillo fue. Le llamé y quedamos y le llamamos, quedamos y lo hicimos así. O sea, y fue de repente todo. Muy bien. ¿Cómo fue esta colaboración musicalmente hablando? ¿Cómo se compaginan dos proyectos musicales para poder llegar a este sencillo? Bueno, pues muy bien, porque yo siempre he seguido a David Summers, ¿no? Para mí es un gran artista. Entonces, bueno, él, con la trayectoria que tiene, pues ya sabes que enseguida se amolda cualquier estilo musical. Claro, y sobre todo también con toda la trayectoria que tiene David, con también la trayectoria que tienes tú, ¿se fluye más rápido el tema musical? Claro, siempre, cuando llevan muchos años, ya pasa por muchas, está muy claro. En ese tema de experimentación musical, ¿cómo te sientes? ¿Cómo experimentaste nueva música al conocerlo, al compartir, pues, este tema para tú también desarrollarte como artista? Claro, es un tema que la verdad que a mí me ha abierto muchas puertas. Me ha abierto muchas puertas porque la colaboración esta de Sumerum es muy importante, ¿no? Yo he dado un gran salto como artista. Es verdad, esa canción es muy importante y también el disco en directo que hay colaboradores muy importantes también. Claro. Ahora vamos a platicar un poquito justamente del disco, no solamente esta colaboración con David Summers, sino todo un disco. ¿Con quién más estás haciendo colaboraciones y dónde podemos escuchar todo este material? Sí, el disco está con Nacho Campillo, que es de Tantangou, Javier Ojeda, García, Juan Mamanegas. Es un disco, la verdad, muy completo, muy lleno de gente, muy importante para mí, que se hizo en directo en el Teatro Coliseo y se puede encontrar en todas las plataformas. Al estar grabado en vídeo también, se puede ver en YouTube todas las canciones. Ok. Los videos, entonces, ya también están disponibles en todas las plataformas. ¿Cómo fue esta grabación de este disco con estos músicos también talentosos que los invitaste? ¿Cómo se da la colaboración? ¿Cómo los invitas para decir o cómo seleccionas que estén ellos contigo? Bueno, la verdad que fue demasiado sencillo porque fue mandarles las canciones, decirles que me gustaría tenerles ahí y así fue de sencillo. Lo que pasa es que, bueno, había mucha presión para mí porque hay artistas que yo les tengo muchísimo respeto y, bueno, fue todo luego muy natural. Esa es que las cosas luego, cuando se hacen bien y con ganas, salen de una familia natural. Claro. Oye, vamos a poner un poquito, un botoncito en la máquina del tiempo para irnos a tus inicios, en realidad, para que la gente también sepa de dónde vienes, cómo haces música. Así es que si nos puedes platicar un poquito, ¿cómo decides dedicarte a la música? Digo, del niño, tal vez jugabas fútbol, estabas con tus amigos, ibas a la escuela, pues de una manera natural. ¿Y en qué momento es ese proceso en donde dices, esto es lo que me está llamando la atención? No quiero ser cualquier otra carrera, no quiero dedicarme a otra cosa más que a la música. Bueno, pues la verdad es que yo empecé a tocar muy de joven. Hicimos una banda entre mi hermano y otros dos músicos y empezamos a, empezamos a gustarnos mucho del mundo de la música y bueno, y muchos de ellos pues se bajaron una parada y yo seguido, 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 y empieza pues como, es verdad que cuando haces música es complicado salirte de ese camino, es muy difícil. Es complicado en algún momento dedicarse a la música cuando eres joven, tienes pues ahí la presión social de los papás de decir, bueno, pues quieren que seas algo más, no solamente músico. Es difícil para ellos decidir que te dediques a la música. ¿Cómo tomaron ellos esta decisión de decir, me voy a dedicar a la música? Hombre, yo tengo la suerte de que mis padres siempre me han apoyado mucho. Nosotros de hecho ensayábamos en un local que tenía mi padre. Eso hemos tenido mucha suerte porque es verdad que siempre nos han apoyado mucho en lo que queríamos hacer. Siempre también nos decían que lo hiciéramos bien. Eso también era lo importante. Claro. Es muy importante porque te da como esa fluidez un poco para poder desarrollar lo que es tu carrera musical. Ahora, ¿cómo empiezas el tema musical? O sea, ¿cómo decides hacer tu primera composición? Bueno, porque al final juegas con la guitarra, te vas siguiendo los pocos acordes que sabes y empiezas a hacer las primeras canciones. Luego ya con el tiempo, pues claro, ya vas buscando otras puertas para hacerlas de otra manera, ¿no? Al principio haces canciones sin querer ni hacerlas porque quieres que te rime esto y no sé ni cómo meterlo. Pero luego ya, es como toda profesión, ¿no? Claro. ¿Qué comunicas con tus canciones? ¿Cuál es el mensaje que das a través de tus letras? Bueno, pues las letras, la verdad que cada una va de una cosa distinta, ¿no? Pero sí, sobre todo, hablan del desamor, hablan de las injusticias en el mundo. Un poquito por ahí, un poquito por ahí podemos estar. ¿Cuántos discos podemos ya encontrar, el material, dónde lo podemos encontrar completo para poder ir experimentando un poquito acerca de tu música? Pues mira, el día 24 tocó aquí en el Zócalo, en la Plaza de Zócalo en Ciudad de México. Ah, mira. Sí, estoy invitado a la fiesta del orgullo, estoy orgulloso de ello. Y luego, bueno, luego preparando algo para volver a México. Ya os avisaré con tiempo. ¿Qué vamos a poder ver en el Zócalo con esta presentación? ¿Cuántas canciones vamos a poder escuchar? Vamos a escuchar tres canciones porque hay muchos artistas. Ya sabes que es una fiesta muy especial donde va a haber muchos artistas y va a ser desde por la mañana hasta por la noche. Yo estaré de 3 a 4 aproximadamente y estaré en el Zócalo el día 24, de 3 a 4. El día 24, Zócalo, Ciudad de México, un lugar icónico donde se acaba de presentar los fabulosos Cadillacs, por ahí estuvo Rosalía. Ahora te toca también a ti, pues, ponerte en ese gran escenario. Tienes una responsabilidad muy grande para que la gente también pueda, pues, obviamente disfrutar de buena música. Y sobre todo, en una actividad también, no muy importante, que es el 24, que se celebra, pues, todo el movimiento para conmemorar una vez al año, que se congregan todos y celebrar con la música también. Eso es algo muy importante. Y, bueno, ¿qué vamos a poder escuchar? ¿Diez canciones aproximadamente? ¿Ya las tienes bien seleccionadas de lo que vamos a poder escuchar? Sí, son tres canciones. No te lo voy a decir, será una sorpresa. Oye, ¿tendrás invitados ahora en esta presentación del Zócalo? No, no. Es complicado, ¿no? Por tan poco tiempo. Es complicado. Por la distancia, por todo. Ok. Y vas a estar también complementándote en el escenario. Bueno, va a haber otros artistas. Por ahí va a estar Kenny, los eléctricos. ¿Has podido escuchar también a algunos artistas que van a presentarse ahora también aquí en el Zócalo? Sí, claro. Vamos a estar ahí a tope y vamos a dar todo. Y hay gente muy importante, como has dicho tú. Claro que sí. Claro. En un ratito más, terminando justamente esta entrevista contigo, nos haremos con Kenny, que también vamos a estar platicando con él, que va a estar presentándose también ahí en el Zócalo. Y también tiene un par de presentaciones más. Así es que, pues es un ícono del rock en español en México. Han pasado N cantidad de músicos por las filas de Kenny y los eléctricos. Entonces, en una de esas, puede ser que a lo mejor si andas por ahí, no dudes que te suba al escenario y te diga, y ahora te pones a tocar, porque tú no has sido parte de las filas de Kenny y los eléctricos, y ahora lo serás. Y creo que será una muy buena colaboración. Oye, después de esta presentación, me dices que vas a tener algunas más. ¿Dónde vamos a poder ver? ¿Vas a regresar a México? Más o menos, ¿para cuándo puedes estar aquí en México? Bueno, no lo sé todavía. Estamos esperando a ver si sale una gira aquí para octubre, noviembre. Pero todavía es un poco pronto. No te puedo decir fechas todavía. Ya, si quieres, en el próximo programa te lo puedo decir con tiempo, para cuando estés seguro, ¿vale? Porque no quiero decir aventuras que no sé todavía de todo ciertas. En este proceso de aquí a fin de año, ya son seis meses, ¿qué más sigue contigo? Nada, pues seguir haciendo canciones y presentarlas en España, las nuevas canciones también. En este proceso de seguir haciendo canciones, ¿tienes pensado hacer más colaboraciones? Bueno, de momento no me ha surgido nada, de momento. Pero siempre estoy abierto, claro, a todo eso, por supuesto. ¿Habrá algunas que México inspire para que pueda ser plasmada en estas canciones? Hombre, en México inspira bastante, eso sí, claro que sí. Ok, esperemos escuchar justamente esas canciones. Y bueno, sobre todo no se pueden perder justamente a un muy buen músico, que lo pueden ver el próximo 24, ahí en Zócalo Capitalino. Las canciones completas ya están en plataformas. ¿Hay disco físico para poder tenerlo? Digo, ya no muchos no hacen disco físico, pero un vinil probablemente, que sí, esos sí están muy de moda, ¿no? El arte objeto y las canciones nuevas y las notas nuevas están apreciando mucho el tema de los viniles. Ahora mismo no, aquí no, pero saldrá, saldrá en breve. Ok, perfecto, muy bien. Pues aquí es que no se lo pueden perder. Y bueno, pues obviamente dejamos disfrutar un poquito. Ya vimos que está haciendo un scouting ahí por el Zócalo Capitalino, donde vas a tocar el próximo 24. Ya vimos que te vamos a meter a una buena parrillada también por ahí en el centro histórico. Así es que te lo recomendamos, se come muy bien ahí, así es que disfrútalo. Y bueno, pues obviamente desearte toda la suerte del mundo, que bueno, no es desearte la suerte, sino que sigas con este talento que estás teniendo. Y bueno, pues esperarte el próximo 24. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Sí, como MarioSanRoman20 o MarioSanRomanMúsico, me podéis encontrar en todos los lados. Perfecto. ¿Y qué te parece si escuchamos este nuevo sencillo con David Somers y nos presentas aquí a través de Grita Radio? Muy bien. Pues nada, este singa se llama Finn y espero que os guste muchísimo a todos vosotros. Gracias. Y gracias a ti, obviamente. Así es que disfruta mucho la Ciudad de México. Disfruta el calorcito, que también está bien padre. Y bueno, pues vamos a escuchar, obviamente, para escuchar este calorcito una muy buena canción. Así es que lo dejamos con Mario. Y bueno, continuamos con más aquí en Grita Radio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego. Que estén muy bien. Continuamos con más aquí en Grita Radio. Un simple gesto, una mirada sin condición, sobraron.